¡Hola, hola mis curiosos! Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Mis curiosos, ya han pasado 4 años desde que los pequeños gemelos de la cantante Beyoncé y Jay-Z pisaron este mundo y seguramente notaron que hay una diferencia obvia entre los pequeños y su hermana mayor que sin duda aparece más en el Instagram y redes sociales de sus padres. ¿Por qué no postean fotos de los pequeños gemelos? ¿Hay algo que quiera ocultar Beyoncé sobre ellos o tiene alguna razón para hacerlo? Antes de continuar ya vieron nuestro nuevo canal con efecto wow que contiene datos reales que seguro te encantarán y te dejo el link relacionado en la descripción. ¿Cuáles son las especulaciones que rondan a los hijos de Beyoncé? Dinero y muchas especulaciones en torno a lo anterior lo siguen, así que mi curioso quédate donde estás y quédate conmigo también hasta el final para descubrir todo sobre esta familia que tiene enloquecidos a los fanáticos. No olvides darme tu pulgar arriba, activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal para estar al día con los chismes más candentes de tus celebridades favoritas. Nuestra cantante de Halo no tiene mucho tiempo de haber compartido una fotografía conmovedora, pero también inusual, del cuarto cumpleaños de sus pequeños. Mis curiosos digo inusual porque a comparación de la hija mayor, los pequeños tienen una nula aparición en las redes sociales de la cantante. Blue Ivy, quien se convirtió en hermana mayor de los pequeñitos que llegaron al mundo el 13 de junio del 2017, en donde en esa ocasión ella preguntó en sus redes sociales ¿qué es mejor que un regalo? ¡Dos! Escribió la cantante en un mensaje impreso sobre fondo negro. ¡Feliz cumpleaños Romy y Sir! Si bien la cantante de Halo compartió un puñado de muchas fotos de sus gemelos a principios de este año, además por lo que más de uno de los fanáticos fue sorprendido ya que no publican fotos de los niños a menudo y únicamente tienen estos momentos en su privacidad con su esposo Jay-Z. Y bueno curiosos además de lo anterior, es que una de las razones para tener un poco al margen a las redes sociales y por supuesto me refiero a que tenga a sus hijos un poco alejados de los mismos, es porque después de hacer historia en los premios Grammy 2021 y NICP Image Awards, por lo que se ha especulado en las redes sociales y tomando como evidencia sus últimas publicaciones, además de sus apariciones en portadas de revista, se puede ver que está disfrutando de un tiempo de inactividad con su familia. Heidi Carter, de 9 años, que cada día se parece más a nuestra protagonista de hoy, se ve que además de la belleza, se ve que Eva que le pisa los talones a la cantante con un estilo muy del perfil de Beyoncé, gracias a sus chaquetas de mezclilla y gafas de sol coordinadas. Y aunque además Beyoncé es famosa por su privacidad, de vez en cuando sube actualizaciones que simplemente tienen a sus fans pegados al celular. E independientemente de haber tenido un año anterior desafiante, debido a la pandemia del coronavirus, la ganadora de 24 premios Grammy hizo de reconocimiento en diversas entrevistas que el año 2020 le trajo muchas luchas y las diferentes iniciativas de su organización benéfica Beyond respecto a las pruebas de COVID-19 masivas son la evidencia y también lanzar un fondo para apoyar a las empresas de propiedad de negros. Además de todos estos logros profesionales, Beyoncé también estuvo trabajando en el recuento de la historia del Rey León, que lo acompañará el álbum de Beyoncé The Gift, que celebra la vida y las hazañas de los negros, donde sobre eso se sigue el viaje de un niño pequeño que desde que nació va contando su historia hasta que se convierte en un adulto. Y seguramente se preguntarán ¿por qué estoy incluyendo esto dentro del por qué Beyoncé no muestra a sus hijos pequeños? Bueno, déjenles explico todo el contexto y después iremos concluyendo juntos algunos puntos. Siguiendo con lo que respecta a la película, esta es una perspectiva de un joven rey que sin duda ha adquirido una nueva forma de verlo después del sonado movimiento de Black Lives Matter a consecuencia del deceso de George Floyd en manos de un policía, lo que llevó a Beyoncé a dedicar la película a su hijo Sir. En el final de dicha película se reproduce un vídeo de Beyoncé bailando cuando tiene en sus brazos a Siren, donde aparece la leyenda dedicado a mi hijo Sir Carter y a todos nuestros hijos e hijas. El sol y la luna se inclinan por ti, ustedes son las llaves de nuestro reino. La hermana gemela de Sir, Romy, también se muestra en dicho vídeo con su hermana mayor Blue Ivy y su abuela Tina Lawson, todas con vestidos florales. Por lo que en este punto muchos podrían señalar de que el hecho de que no muestre a sus hijos, tanto como a la mayor de la familia, haya sido precisamente para darle un toque más de entusiasmo a dicha película para ver en detalle a los hijos pequeños de Beyoncé, de los cuales no se encuentra mucha información en sus redes sociales como ya lo he venido mencionando, hasta el punto de que simplemente se quieren ver más exclusivos con los pequeños por el hecho de ser pues simplemente los bebés del hogar. Y aunque la pareja anunciara a los cuatro vientos los nombres de sus hijos en una sesión de fotos que se volvió absolutamente viral en el 2017 en Bargin Myrie Slash, hubo una confusión sobre el nombre del niño, si sería Sir Carter o Sir Carter Carter. Después explicaron que los nombres serían Romy y Sir. Y bueno curioso, tal vez esa no sea la razón, ya que los tres debutan sus habilidades de modelaje, específicamente por la colaboración de Ivy con Adidas, en el que según informe sería el 19 de agosto el lanzamiento del mismo, que además tiene protagonizado por los otros dos hijos de la cantante The Love Draught, Blue de 9 y los gemelos Romy y Sir de 4, quienes son parte de su último video de campaña, por lo que podemos deducir que si protegen tanto la identidad de sus pequeños sería por el hecho de que quieren promocionar más productos con su imagen, pues obviamente si este es el caso hay que mantener una exclusividad. Pero tú qué opinas curioso, ¿crees que sea difícil que ellos protejan a sus tres hijos de una vida de la farándula? O que más bien sea porque tienen una exclusiva y eso les va a ayudar a generar más dinero. Sin embargo puede ser que simplemente no quieran hacerlo ya que las fotos de su pequeña simplemente está en el internet circulando como si nada y tal vez esto pueda que no les guste al final de cuentas. Sin embargo con los hijos de las celebridades todo mundo tiene los ojos bien abiertos y para demostrarles lo anterior les dejo una lista de reproducción de los hijos de los famosos que está increíble, no sin antes ver cómo Beyoncé se refiere a su primogénita. Beyoncé, una de las artistas con más trabajo en el mundo de la farándula, simplemente sabe que hay momentos en los que merecen la pena relajarse. Y bueno, ella ha puesto de ejemplo a su primogénita en cómo ella prepara su baño en tina donde simplemente lo hace para relajarse. Ella usa mezclas en la tina que simplemente ella piensa que le ayudarán a relajarse. Y cómo ella sigue la rutina de su madre e imita estas actividades. Y ha dicho también, encontré propiedades curativas en la miel que me benefician a mí y a mis hijos y ahora estoy construyendo una granja de cáñamo y miel. Así que mi curioso, ¿crees que sea solo cuestión de tiempo para que Beyoncé pueda mostrar un poco más a sus hijos pequeños como lo hace con Blue? ¿O simplemente crees que la hermana mayor sea un poco más extrovertida y este carácter le ayude a sobrellevar la atención de los medios de comunicación? Mis curiosos, ¿qué te parece que Beyoncé se esté dando un respiro y tenga su propia granja de abejas? ¿Crees que tenga una nueva manera de generar ingresos por esto mencionado? ¿En tu opinión cuál será la razón por la que Beyoncé no expone a sus hijos pequeños de la misma manera en como lo ha hecho con Ivy Blue? Déjame tus opiniones en la cajita de los comentarios a continuación, ya que estoy muy curiosa por leer y responder cada una de sus opiniones. Como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto de lo último de tus celebridades favoritas. ¡Y nos vemos mañana!